Goleó River, 7 a 0 a Sarmiento. Estaba invicto el equipo de Damonte, pero fue el de Gallardo. Y demasiado, ¿eh? Todos ahí, en el área chica. Hola, Simón, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Estrada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Sábado de la noche estamos acá, ¿eh? 23-30 en vivo. Gol, gritaba Damonte. Y la verdad que sí, vos sabés que tenés que gritar unos cuantos, ¿no? Porque él lo dice para que no sea. Pero fueron. Es plancha, dice Gallardo. Damonte, mientras tanto, ¿qué decía? Indicaciones para los alcanza pelotas. ¿Cuál es el mensaje de Damonte? Tiren los dos la pelota. Está bueno, así marca Sarmiento. Lo hizo todo el campeonato. Lo hizo todo el campeonato, pero la verdad es llamativo. Es llamativo. Muy llamativo. También el arquero acá reacciona mal, ¿eh? Pero le fue efectivo porque se privó el que le hacen a su... Pero es cuestión de embocar, Leo. Bueno, está bien, Juan. Es cuestión de embocar. Si vos tenés dos cuadros en los palos, tenés cuatro en el área chica, te empieza a hacer circular la pelota, siempre va a faltar al uno. Es que siempre te va a faltar. Por eso, entonces es cuestión de embocar. El arquero también le erra el manotazo, ¿no? No, igual muy fuerte el... Es fuerte. Muy fuerte. Muy violento. Fuerte al área grande, es difícil para el arquero. Al menos en este gol. Cubrió poco allá la pobre. Acá se equivoca. Anduesa se patina, se rebala. Álvarez. Y el gol. Se le abre el arco. Volvió Julián, una noche. Un bocol primero y después chau. Listo. Y gol, dijo Adamonte. Y sí, gol. Además, cuando vos planificás algo, no atacás. Te hacen un gol, ya está. Se cae Anduesa. Se cayó todo. Claro. Y el 2 a 0 para River. Volvió Araña. Volvió Julián, que hizo tres. Se llevó la pelota. Qué semana de River, ¿eh? Se acomodó en la tabla de las Libertadores y en el campeonato. Mirá cómo festejaba Gallardo. Es raro verlo festejar así a Gallardo. Yo creo que lo grita así porque es Julián, ¿no? Sí. Claro, por Julián. Y aparte otra cosa. Creo que tuvo... Volvió a tener el funcionamiento colectivo que no estaba teniendo. Pero a mí me parece que en este caso lo grita por Julián. Por Julián, sí. Recordemos que el partido pasado había tenido... El partido del penal. Julián. Acá bien casco. El arquero le erra el manotazo. Acá. Aparece, tira. Tenés que estar parado, ¿no? Tardos pasos al contado. Yo creo que estaba muy pegado al palo. Y el gol otra vez. Julián. 3 a 0. En el primer tiempo. Goleada. Se lo han partido de casco, ¿no? Muy bien casco. Hay que averiguar qué le pasó a Pochettino, que se había lesionado. Del planchazo que le reclamaba Marcelo. Sí. Cuando patea, ahí le duele. En el pie. Bueno, más triangulación. Y Enzo Fernández, mirá cómo la coloca, al lado del palo. No se puede nervioso, elige el lugar. Sarmiento había hecho cambios. El enojo de Damonte, 4 a 0. Goleada de River. Se florea en Junín. Se clasifica. ¿Puede ser primero River? Sí. Sí. Ahora sí. Si pierde Racing y gana River, queda primero. Racing juega con San Lorenzo. River con Platense. De la Cruz amaga un taco y no con Creta. Y después sí para Barco. Y la ponen todos al lado del palo. Estaban en un día hoy. Después viene el de Simón también. Todos al lado del palo. No se desespera, la acomoda. Este es Julián. ¡Vamos! ¡Dale ropa, dale ropa! Que pisa mal. Yo parlo. Sí. Por eso los cambios que se venían. Igual no se notó. Después mete una bomba terrible. Al gol que hace ahora. Ahora. Por eso. Después es el taco de Enzo Fernández. Qué taco, ¿no? No se notó para nada. Uno contra uno. Bombazo arriba. Otro gol para River. Otro gol para Julián. Se llevaba la pelota. Ya, esto lo gritaba poco Marcelo, ¿no es Gallardo? ¡Gallardo! Ahora vamos a escucharlo al entrenador, a Julián Álvarez. Lo tenemos ahí a Arroch en el campo de juego. River se clasificó hoy. Y puede ser primero, ¿sí? Sí. Si pierde Rassi y gana River el último partido, es primero. Y puede ser primero. Para enfrentar el cuarto de la zona de Estudiantes y Boca. Que por ahora es Aldocibi. Y acá está el gol de Santiago Simón. Sí. La comoda. Ahí está. No se desespera, la comoda. La pelea a Suárez, que entró en el segundo tiempo. El alquero hace lo que puede. Y el gol es un pase a la red. Un gol es un pase a la red. Acá. El alquero de esta vez tapa. El rebote le queda a Simón. Y suavemente... Entra al lado del palo. Bueno, goleada de River. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!